Crash Bandicoot 1 Remake, pero con no sé cuántos efectos encima. O sea, yo estaré tranquilo por el juego, y de la nada, el personaje puede ser... ¡ENORME! O también que esté muy pequeño. Cámara inversa para confundirse feo. ¡Salto ultra rápido! ¡Buah! Es demasiado poder calcular saltos con esto. ¡Insano! Además, como siempre, se presenta la de Michael, el avance inverso. O simplemente... ¿Cómo vamos a pasar esto? ¡El suelo no se ve! ¡Tendremos que adivinar los huecos! Y todavía hay más efectos, que el chat de Ya Saben Qué estará usando en mi contra mientras intento superar el juego. Curiosamente, gracias a ello, hemos descubierto interacciones realmente únicas. No les spoileo, así que sin más, Floro. ¡Empezamos! ¡Locura, gente! Lo que va a pasar ahora. El crash normal, pero una vez yo active la sección de Crow Controller, habrán un millón de efectos. ¡Bueno, empezó! Y abajo a la derecha saldrán los seguidores que me padrán de efectos. ¡¿Qué?! ¡Ya estoy grande! Ahora está todo rojo. ¡Horrible! No, no, pero no pongan el rojo, que es asquerosamente feo. Pero igual yo progreso y no pasa nada. ¡Qué horrible efecto! Creo que voy a quitar ese, ¿no? Porque a nadie le gusta ver la pantalla. ¡Tengo un salto enorme! ¡No ven! ¡No veo nada! ¡Esto es invisible! ¡Soy mini crash! ¡No! No, hay que poner cooldown. El triple acu. Pero, gente, mil efectos, pero yo sigo jugando genial, ¿eh? No lo usan estratégicamente. Yo lo sigo pasando. ¡Easy! ¡Easy! ¡Soy rapidísimo! ¡Enorme! Y no puedo saltar. ¡Tama, madre! ¿Quién puso que no podía saltar? Es pequeño. Pequeño y lento. Consumiado. Ahora no veo nada. Chicos, 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 chicos. No puede ser. Acabo de morir. A ver, gente, caminete de Michael, caminete de Michael. ¡No puedo avanzar! Ok, 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 chat, 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 chat. Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. El que está invisible, no me lo puedo creer. El que está invisible justamente ahora. Ahora todo rojo. ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Lo paso! Bueno, no sé por qué sigo azul. Creo que se buggeó tanto que se quedó azul para siempre. Soy gigante y sigo progresando. Soy súper rápido porque me metieron efectos espiterráneos. El cacho es lento e invisible. ¿Cuántas vidas tengo? ¡24! ¡Oh! Hay gente buena que me está dando vidas. Gracias, chat. A ver, gente, estoy demostrando. Estoy demostrando. Aunque me tiren mil efectos. ¡Oh, no! Esta la odio. Aún teniendo el control, el chat es inútil y no demuestra XD. ¡Esta la odio! ¡No veo nada! Ok, ok, pero igual te estoy superando, te estoy superando, te estoy superando. ¡Chicos! ¡Chicos! Hay que usar los efectos pensados estratégicamente. Por ejemplo, no saltar en un momento en donde estoy a punto de saltar. Es invisible cuando hay apuros huecos. Gente, no veo un carajo. ¿Cómo se puede jugar esto? Literalmente no veo nada. ¡Ojo! Gente, pero... ¿Ustedes ven algo? ¡Veo un poco! ¡Veo un poco! Ok, creo que lo subestime demasiado. Ya basta, ya basta, ya basta. Ahí está. Veo inversamente al crash. Y es pequeño y lento. Ahora es súper rápido. ¡Tama, madre! La nada cambió. ¡Oh! Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta mucho. Se ve todo super guapo. ¡No veo el suelo! ¡No veo el suelo! ¿Cómo quieren que avance? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Bueno, pero el crash ahora. Y camino lento. Ahí está. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mi hitbox! ¡El bar dice que juegue! ¡El bar dice que juegue! ¡No pasó nada! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, chat papeado! ¡La bola! ¡Con mil efectos! ¡Nada más empiezo! ¡Y ya hay bestialidades! ¡No veo nada! ¡Dios! ¡Alguien puso su mega salto! ¡Vamos! ¡Alguien puso su mega salto! ¡Rápido! ¡Locura! ¡Locura! ¡Vamos, chat! ¡Vamos! 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 ¿De qué salto nomás? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A menos ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! Esto es muy pasable, 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 esto es muy pasable ¡Soy súper rápido! ¡Soy súper rápido! ¡Soy súper rápido! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Se pasa, se pasa igual, se pasa igual, se pasa igual, se pasa, 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 se pasa ¡Vamos! La bola está muy atrás porque le tené mucha ventaja Y yo saltando lentamente ¡Espera! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete! ¡Lo veo! ¡Vamos, chat! ¡Se pasó! ¡Aun con sus efectos! ¡Huevada! ¡No, chat! ¡Uf! ¡Lo que juego! ¡Gente, lo que juego! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego aún con todos los efectos asquerosos! Ni siquiera ustedes pueden detenerme. Yo puse salto infinito si ni lo aprovechaste. ¡Vamos, niños! ¡Nitsu, avisa! ¡Avisa, Nitsu! ¡Nitsu! ¡Saltos infinitos! ¡Nitsu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grande, Nitsu! ¡Se acabó el salto infinito! ¡Pasamos! ¡Otra vez! ¡No, se acabó! No es tan infinito. Vamos a nerfiar el no saltar y el salto infinito. ¡Oh, no, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡No sé qué pasó con ustedes! ¡Se les acabó la plata! ¡Lo gastaron todo! ¡No! ¡No! ¡Apenas puedo ver! ¡Llego! ¡Se les acabó la plata! ¡Vamos! ¡Pero vean esto, gente! ¡El mapa está! ¡Oh, qué guapo! Gente, esto pinta para fondo, ¿no? ¡Fondazo! ¡Primer jefe! ¡Gente, con efectos del chat! ¿Papu es invisible? ¿Cómo hacen eso? ¡No veo! ¡No veo! ¡Veo el culo del Papu! ¡No! ¡Puede ser! ¡Esto es lo peor del reto! ¡No! ¡Rico, digo, hola, TD, Yehú! ¡Eh! ¡Se mataron! ¡Ahora es más grande que Papu! ¡No, Papu también es gigante! ¿Qué? ¡Es más pequeñitos! ¿Tiene un hoyo en la parte de abajo porque pasó eso? Primero, tú enfermo, Yago Y segundo, yo, Victoria ¿Qué? ¿Qué pasó? Infarto de tanto efecto ¡No! ¡Otra vez el culo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero! ¡Victoria! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Vamos! ¡Qué asco ver así todo rojo! ¡Se ha superado esto! ¡Quítese efecto asqueroso! ¡No hay piso! ¡Se ve saturado! ¡Se ve negro! ¡Azul! ¡Ahora está plomo! ¡Es God! ¡No ver el suelo! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Esto! ¡Por fin alguien es inteligente! Y mira este efecto Que me ayuda bastante, sinceramente Mucho mejor que el zoom pequeño ¡Vamos, chat! ¡Nada! ¿Quién fue la basura? ¿Quién puso lo contrario? ¡No! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se acaba! ¡Se acabó! No veo nada Y está sumeado ¡Quiten el zoom, por favor! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡No! ¡No me cambien la cámara! ¡No! ¡Qué momento LGBT! ¡Estamos en el mes de junio, chat! ¡Oh, ya no! ¿Qué pasó ahí? Aún con zoom Y con los mil efectos Estoy progresando Progresando Los de Michael Vean ¡Jiji! ¡Jiji! Vean el crash azul ¡Saltos infinitos! 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 Un poco de hacks ¡Vamos! ¡Se acabó! Estoy acá ¡He salido del mapa! ¡Saltos infinitos! ¡Inútil! ¡Me perjudicaste! ¡Se supone que eras amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cash invisible! ¡Pero! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Estaba en la meta! ¿Cuántas vidas tengo? ¡31! ¡Denme vidas, gente! ¡Denme vidas! ¡Que se gana! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Piso invisible! ¡No! ¡El piso invisible no! ¡Esto funciona! ¡Locura! ¡Dicen! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Es un Nerfelo! ¡No veo nada! ¡Pero es que vean esto! ¡Qué demonios es esto! ¡Uy! ¡Lo que estoy jugando! ¡Dios! ¡Dios! ¡Locura! ¡Saltos infinitos! ¡No servirá aquí, gente! ¡Esto merece! ¡Esto merece su like! ¡Viste invisible que aquí no fue! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gente, gente, gente! ¡No! ¡El zoom! ¡El zoom miedo! ¡No! ¡El zoom miedo! ¡No me deja ver! ¡Y alejaré la cámara! ¡Por fin! ¡Pero no veo el suelo! ¡Pero yo conozco que en esta parte no hay suelo! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No hay hueco! ¡Espero que no haya hueco! ¡Perfecto! ¡Chat! ¡Chat, chat, 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 chat! ¡Sum out! ¡Sum out! ¡Sigan así! ¡Sigan así los del sí! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Vamos! 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 ¡Salto infinito! ¡Vean que este salto infinito! ¡Locura! ¡Grande! ¡Chat, hasta ahora sin morir! ¡No me lo puedo creer! ¡No veo! ¡No veo! ¿Y los ojos infinitos? ¿Los ojos infinitos? ¡Ahí está! ¡No! ¡Es el salto lento! ¡No veo! ¡No veo! ¡Uno feo! ¡Uno feo! ¿Dónde está? ¡Es que no lo veo! ¡No lo veía! ¡Saltos infinitos! ¡Me da risa! ¡Empieza! ¡Pequeño! ¡Ya viene el chat! ¡Ya viene el chat! ¡Aquí a joder con sus efectos infinitos! ¡Más de eso! ¡Más de eso! ¡Ven cómo se mueve! ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡El personaje se mueve por rato solo! ¡Pero yo demuestro! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡No! ¡El invisible no! ¡No veo! Yo veo podido con el Crash ¡No pasa nada! ¡Aún sin ver! Cuando me cambian efectos de velocidad El Crash se mueve solo En las hojas ¡Vean la prueba! No es por lo que les digo ¡Vean esto! ¿Me quedo quieto? ¿Ven que no se queda en la hoja? ¿Ven que se mueve un poquito al lado? ¡Ven eso! ¡Ven! 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 ¡No te ayudas a caer! ¡Vas a caerte de ello! Dicen Sí, 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 sí ¡Paz! ¡Paz! ¡Ah! ¡Inútil es! ¡Uy! ¿Y el portal? ¡El portal la apareció recién! ¡Locura! ¡Es parte del juego! ¡Proba! ¡No te ayudas a caer! ¡No te ayudas a caer! ¡Por su estupidez! ¡Lo pasé invisible! ¡Vamos! ¡Ahí está tu cáncer! ¡Riperru! Mientras el chat me pone mil efectos Pero tengo que quedarme quieto para esperar a TNTs Así que no pasa nada ¡Inversamente! Demuestro y... ¿Quién me puso que no pide saltarla? Ya, ahora sí la regaño ¡Por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡No puedo girar! Para girar aquí no me sirve Así que no pasará ¡No, qué tarado! ¿Quién me puso salto despacio? ¿Quién fue la rata que me puso salto lento? Pero tengo el campeón perfecto, ¿eh? Yo soy el jefe ¡Era enorme! ¡No! La tenente justo se mueve Ya, ahora sí ¡No, no! La de Michael no La de Michael Veanla, casi me mata la de Michael Vean, la de Michael ¡Jeje! ¡Vamos! ¡Vamos, el campeón! ¡Muerto! Me parece, chat Que los efectos Ya no son tan invasivos como antes Murió el perro azul El perro azul, sí Los efectos ya no son tan invasivos como antes Porque sus monedas Están acabando Sus moneditas Que tanto usaban Pues no son infinitas, chicos Una vida Su madre 100 vidas, chat Muchas gracias Ya no me den más Porque el juego no aguanta más Pero muchas gracias, chicos ¿Qué tío? ¿Los son los infinitos? ¿Se olvidaron? ¿Los son los infinitos, muchachos? Ya nos ponen efectos, ya Se acabó la locura La plata se acabó La plata no Los puntos se acabaron F puntos para el pobre chat Bueno, gente Vean Esta locura El juego normal El juego normalito Gracias Los efectos se fueron de sabático Vamos, chat Parece que el chat solamente aguanta una isla Y el teoría al final demostró Oh, no Y empiezan los efectos Y empiezan Y empiezan Y empiezan Y empiezan No Otra vez realizaron mi salto Por fin son los infinitos Vamos, chat Volvió 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 Gracias, gente Gracias Volvió Bien El salto Antigravedad me salvó Vamos, chat No No Salto lento No Llego Llego Perfecto Me salvaron al final Chicos Bueno Toca Ruinas del templo Y no me dejan girar ahorita Bueno, no pasa nada Tengo el Aku Bien Muévete Plataforma ¿Por qué no se mueve la plataforma? Ah, porque no estoy en ella ¿Qué? ¿Qué? Oh, no Sé que si me subo Con el efecto De ralentizado Me voy a matar Si voy al efecto de ralentizado Al menos Tenemos los infinitos A ver si eso puede salvarme Ven aquí Ven aquí Ven ahí Gente, gente Es que Esto es muerte absoluta No puedo avanzar Por esta plataforma Si tengo un cambio De físicas Literalmente me mato Que se vayan todas Porque si no Va a ser imposible avanzar O sea, no hay forma de avanzar Sí, sí, sí Ya dejen de ponerme las mierdas ¿Dónde estoy? Pero dejen de ponerme cosas Si no No voy a poder avanzar Es imposible A ver Si me ¿Qué? ¿Y esto? Los odio No mentira No, no Era broma Era broma Era broma Nos quieres mucho Dicen Tampoco 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 No Ya ven Salto infinito Salto infinito Salto infinito Salveme Salveme ¿Por qué no hacían esto antes? ¿Ven que me explica? ¿Por qué no hacían esto antes? No me lo puedo creer Es que es increíble La perspectiva es una basura Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda ¿Dónde estoy? Invisible ¿Qué pasó esto? Para que vean Que le sé un poco ¿Ok? Se acaba, gente Se acaba Se acaba Se acaba Por fin Esta tortura Se acabó Ah no Todavía no No la mufes No veo nada Chicos 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 Confío Vamos Muchachos 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 Estos son problemas Oh no Chicos ¿Qué es esto? Gente El nivel del puente Con mil efectos encima Será locura O se demostrará Aquí vienen los problemas Teyo Y más vale que temas Me quitaron ¡Pucho Dios! Esto es imposible Sin saltar ¿Por qué lo pones? ¡El cerdo! Es que avanzó Lento de paso Más lento Que la Ay Bien Como avanzó Como una paciencia ¡No! Aquí me puso Salto lento Bien Salto infinito Salto infinito De eso estoy hablando Salto infinito Salto infinito ¡Uy! ¡Vemos todo gente! ¡Qué hermoso! ¿Vieron eso? ¡Qué hermoso se vio! ¡Qué hermoso se vio! Eso va para fondo Eso iba para fondo Eso iba para fondo ¡Qué guapo! Quiero repetir eso ¡Los efectos! ¡Los efectos desaparecieron! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡Los efectos! ¡No hay 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 efectos! ¡Vamos! 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 ¡Se acabaron! ¿Qué pasó con los efectos? Bueno ¡Toca la bola! ¡Los efectos encima! Y al revés Y como Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza Avanza, avanza ¿Qué? Me atrapó, chicos De eso estoy hablando ¡De eso estoy hablando! ¡No! ¡De verdad! ¡Eres enorme! ¡Por las huevas eres enorme! Bien, por fin pasamos la primera parte ¡Vamos! Y sigo con slow Sigo con slow Y los del sí que no ponen nada Y los del sí se olvidaron de poner cosas positivas La pesaron mucho, chicos ¡Oh, la mierda! Ahora sí tengo el poder ¡Pues no veo! ¡Pues no veo! ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Por qué no puedo verme? ¿Dónde estoy? ¡What the fuck! ¿Vieron eso? Bueno Hace rato era que los del sí Pusieran cosas positivas Los del no todo el tiempo Siendo inteligentes Ponían slow, slow, slow Y los del sí Pongamos Cámara invertida ¡Vamos, Chatsy! ¡No! ¡Muchachos! Pongan cosas positivas No había plata, dicen No hay plata ¡No! ¡Vamos, Chatsy! Inversamente, demostrando Aunque esté lento ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Están cerca! ¡Están cerca! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Al fin! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡David! ¿Qué haces? ¡Ya ves? ¡Oh! ¡Eso me gusta! Los del sí Pongan más eso Un zoom out Un zoom out todo potente ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me pusieron un salto rápido Salto rápido Eso también es bueno, la verdad ¿Ya ven? ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Esto parece una habilidad Destante de Yehuagua! Eso es muy bueno, chat Más de eso, por favor ¡Cómo me mató! ¡Soy enorme! Y salté encima de él Bueno, chat ¡Victoria! ¡Por fin! Igual no sufrimos tanto Como ya esperaría Sí se pudo, chicos Sí se pudo Esta vez no hubo tanta enfermedad Más tranquilo El Michirice tenía razón Falta un nivel Para acabar la isla 2 Koala con versus Crashito Y también contra el chat Pero obvio sigue igual de enorme Que Koala con Pero esquivo su roca Y la giro La giro Estamos blanco y negro Para que te dé el luto Koala con Miren cómo hay sus pectorales Yo muevo No puedo girar No puedo girar ¡Qué ratas! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! ¡Ahí, ahora sí! Me levantará fácil, ¿eh? Los efectos no me afectan ¡Oh, no! Ok, ok Podemos ver todo el escenario ¡Qué guapo, no! ¡No! ¡Me confié! Chico, 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 chico ¡De verdad lo atrapaste así, juego! Esquivo, 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 esquivo Aunque no puede haber nada de esquivo ¡Uy! ¿Cómo se mueve el Koala con? ¿Vieron eso? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va Koala con? ¡Se murió! ¿Qué? ¡Sí, pero chat! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una opción! ¡Koala con! ¡Vocura! ¡Easy, wey! ¡Ey! ¡Pero no salió la animación de victoria! ¡G.G.S! Dicen ¡Eso cuenta! ¡Debería! ¿Por qué no pasa nada? Seguramente no contó Ya, 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 ya Aunque tengas un min Estoy quedando ¡Oh, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! No, la de Michael me arruinó ¿A dónde vas? ¡No te vayas a morir! ¡No lo puede ser! ¡Lo salvo un carrito de mina! ¡Ay! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar ahora! Justamente ahora no puedo girar Chicos, chicos, chicos Justo me pusieron que no pudiera girar Ahí está ¡Ya, ya, ya! Aún con todo lo del chat estoy ganando ¡Zoom out! ¡Zoom out! ¡No veo! ¡Zoom out! ¡Victoria! ¡Victoria magistral! Y tuve mil efectos encima Vamos, gente Esquivando todo épicamente ¡G.G.! Este ha sido un GG bestial, ¿ah? Este ha sido un GG bestial Y wean Épicamente Vamos a la última isla La isla más jodida, chicos Chat, isla 3 Continuamos con el esto Vamos allá Bueno ¡Oh, no! ¡Estoy invisible! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dios, locura! Y empezamos con las pendejadas ¡Mierda! Llego así, estoy jugando bien ¡No veo! ¿Acu? ¿Qué? Había algo ahí Pero la cosa azul no me deja ver ¿Pero qué hace este crash? ¡Está enfermísimo! ¿Vieron eso? Oh, no Tengo la de Michael Tengo la de Michael ¡No! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Chat! Está huyendo tan bien Chicos En la parte final ¡Salta! ¡Salta! ¡Demuestrando! ¡No! ¡Demasiado! ¿Qué le pasa el crash? ¿Qué le pasaba el crash, chicos? Baja, baja, baja Tranquilazo ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! ¡Victoria ya, gente! Aquí no voy a morir ¿Qué le pasa el crash? ¿Por qué no queda más rápido? Ha ganado el sí Luego de que te dejo Aprender a jugar Está un poco oxidado Pero chat Ese otro día Después de todo Te haces mal Pero es un momento También que sacaron Bueno, Cortex Power Chat Con Papi Crashito Y que es enorme de paso Y es rápido No Tenía el triple Aco Y demostraba Ni pa' jugar Es bueno El té de menso Té de yumo Ay Té de yumo Ay Té de yumo Ay Pues estoy jugando bien Vean esa cámara toda hermosa No, es una mierda Se puso inverso Y perdí el Aco justo Con el triple Aco En serio Pusieron la de Michael No puede ser No veo ¿Dónde está mi...? Chat Ahora sí no veo un carajo Estoy con la de Michael ¿Qué? 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 La cámara ¿Dónde estoy? ¿Me das pena? Té de indigente Toma pa' que comas Estoy en el techo Estoy en el techo Eso es una mierda No Estoy en el techo Chat Ya no ¿Qué había pasado? Ok, ok Vamos, vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Al final 18Z Enorme 18Z con saltos infinitos Menos mal Menos mal Generator Room Con cámara asquerosamente fea Alguien puso que no podía girar ¡No! ¡Silencio peruano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Pero qué le había pasado? Bien ¿Una vida? ¡Tener fe! ¡No! ¡No! ¡El salto rápido! ¡Maldita no! ¡Sanchezán! ¡Acabaste con la magia! ¡No! ¡Plataforma! ¿Por qué me dejas? ¡Plataforma! ¡Plataforma! ¿Qué haces? ¿Ya? Salto infinito Pero No confío No confío Vamos así nomás Tengo un salto infinito Pero Confío en el salto infinito Se cambió la mitad Por salto Flotador Si cambiaba A salto rápido U otro tipo de salto El lento Moría Bien 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 Toxic Waste ¿Cómo será esto? Ya será difícil Bueno ¿Por qué le hago el suelo? ¿Por qué le hago el suelo? Es invisible Ahora sí funciona Bien El suelo No se ve un carajo Ok Vamos bien ¡Mierda! Demostrando Crush Es el mismo barril Que estaba En el otro En el mod de Iron El barril enorme ¡No! 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 Cerca de la meta Cerca de la meta ¡Saltos infinitos! ¡Checkpoint! Y saltos infinitos ¡Perfecto! Se puede 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 Aún sin ver Estoy demostrando ¡Increíble! ¡No! ¡Esquivo! 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 ¡Pum! ¡Shit! ¡Superado! ¡Once muertes nomás! ¡Superadísimos! Leo, tus derechos No tenés Los mujer Leo, lo mío Es peor Soy marrón ¡Así es el meme! ¡Así es el meme! ¡Así es el meme! Pinstripe potorró ¿Así se potorró? Se dice Bueno, como se diga Vamos allá Viene Papi Pinstripe Contra el Chia también Qué raro No hay ningún efecto Hasta ahora ¡Selento! ¡No llego! ¡La concha! ¡No llegué! ¡No alcanzo! ¡No puedo girar! ¡Le pego! A un invisible Tóquete de muestro Compañero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Encubrí perfecto Haciendo invisible! ¡Vamos! ¡Lo que estoy jugando! ¡Chad! Invisible y todo ¡Bien! ¡Bien! ¡Con ese filtro de mierda! Chat Toca ahora El nivel del puente Versus el ¡Chad! ¡El dios cerdo! ¡No puedo girar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo girar! ¡Por forzarlo! Cerdo asqueroso Vas a caer Bueno, es un jabalí, ¿no? O un cerdo Siempre le digo cerdo Ya Oye, Tamara Aposté ¡Cuerda! ¡No llego! ¿Por qué no te subiste A la cuerda? ¡Sumigordo! ¡En el checkpoint! Cerca al checkpoint Demostrando Demostrando, ¿ah? Demostrando Chicos, chicos, chicos Otro checkpoint ¡Ja! He muerto Ahí Perfecto ¡Pam! ¡Pam! ¿Me gusta lo que veo? ¿Me gusta lo que veo? ¿No hay efectos? Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha ¿No hay efectos, chat? Rápido De que sea muy tarde Y los pongan ¡Vamos, chat! ¡No! ¡Los pusieron al final! ¡La de Michael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se les acabaron los puntos! ¡Se les acabaron los puntos! ¡A ver! Aprovecha que no hay efectos Ahora te yo Apúrate, apúrate, apúrate Slippery climb Rápido, rápido, rápido ¡No! Ya empezaron con las mierdas No importa, no importa Yo puedo con esto Yo demuestro Al revés ¡Blanco y negro! ¡Modo edgy! ¡Sí! ¡Crash pequeñito! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Salta infinito! ¡Salta infinito! ¡Salta infinito! ¡Vamos! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡No! Se acabó justo en el mejor momento Esta cosa casi me mata Ah, tengo la de Michael Oh, no, este es muy malo Voy a morir Es que me voy a morir ¡La de Michael! ¡La de Michael! ¡Salta infinito! ¡Salta infinito! ¡Salta infinito! ¡No! ¡No! Cerca, 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 cerca Cerca del checkpoint Pero no llego al checkpoint primero ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Checkpoint! ¡Un checkpoint siquiera! ¡Vamos! ¡Salta lento! ¡No te doy y no vas a poder pasar! ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¡Yo confío! ¡Dios! ¡Y con todo eso encima! ¿Para qué luego digan que no sé jugar? ¿Para qué luego digan que no sé jugar? ¡Bajo! ¡Mal timing! ¿Por qué no están sincronizadas las plataformas? ¡Pajarraco no! ¡Bien! ¡Se rota! ¡Salta! 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 ¡Así invisible y todo ¡Todo aquí que demuestro! ¡Perfecto! ¡Chat! ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Vamos por dos! ¡Y con Aku! ¡Saltos infinitos, chicos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡No veo ni madres! ¡Carajo! ¡Morí! ¡No! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Vamos! ¡No! ¡Saltos infinitos otra vez! ¡No! 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 ¡Bien! ¡A salvo! ¡Final, chicos! Al menos superamos Slippery Climb Luego de veintipico muertes ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, chat ¡Oscuridad! ¡Vamos allá! Este nivel me parece muy legendario No sé por qué Como es dentro del castillo Todo tenebroso Le tengo un cariño en especial A este nivel en especial Vean cómo salta el crashito ¡No! ¡La de Michael! A la mitad Y no puedo saltar ¡No! ¡Ya, ya, ya! Cuidado ¡Ahí estaba lo neto! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡Saltos infinitos! ¡No! Si alguien me diera saltos infinitos ¿Ustedes creen que puede ir por arriba? La acaban de hacer A ver No me sale No puedo hacerlo ¡No puedo hacerlo! ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Está mal hecho! ¡Soy lento! ¡No veo nada! ¡O casi nada! ¡Soy lento! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¿Azul para qué? Si ya lo logré Lástima que nadie puede ir Por la ruta de la gema amarilla Me hubiera gustado ver eso Bueno ¡Muchachos! ¡Vamos ahora! A nuestro Buen nivel del templo Lo puedo saltar Aunque diferencia Al comienzo En el nivel 1 Por ejemplo En el primer directo Literalmente tenía 20 efectos encima Ahora Los puntos se les acabaron O no Era broma Era broma Chicos 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 No veo Ya ¡Soy un genio! ¡Un maldito genio! Cuídate ¡No! Pongas un out Pongas un out Pongas un out Mejor Bueno Aquí No me perjudiquen Curiosamente Ay Ahora soy invisible Bien Salto infinito Adel Michael Yo tengo Salto infinito Salto infinito Papá Se me acabó el salto infinito Te odio el salto infinito 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 Atajo Vamos Aprovecha Aprovecha Dura un poco más ¡Vamos! El final La meta La meta La meta La meta Nada troll Nada troll Nada troll ¡Vamos! Aún con salto rápido Lo hice perfectamente En esa parte Chicos Pobre Crash ¿No? Oye ¿Qué le pasa? No Crashito Bueno Siguiente nivel Castle Machinery Nos falta muy poco Trabajemos juntos Esta vez Chat y TVU Contra Crash Bandicoot ¿Pero con Fast Jump O con...? Ahí está Chat El truco ¡Vamos! ¡Vamos! Gente Salto infinito Pero podemos ir por acá A ver ¡No! Hay una playa invisible ¡No! ¡No! Chat Por avaricioso No Ya está Chat Quiero por aquí No entro No entro No entro No entro No entro Pero extingan Esas huevadas De muros invisibles En todos los juegos Inventense algo original Sí, eso mismo Bueno gente Atajo loco Con ayuda del chat Podemos hacer esto Y easy nivel Vamos ahí Hicimos equipo Y cuántas quejas Nos hemos faltado Dios Bueno ahora sí Contra Papi Brío ¿Dónde me traeré Con Papi Brío? A ver Brío Vas a caer Oh no Soy invisible No Me quitaron el acu Me mató ¿Cómo? Vamos perfecto Estamos remontando Estamos remontando Estamos remontando No Vean 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 En todo el escenario Todo deshumiado Se ve Muy raro Locura No No veo el crash Demostrando sin ver Demostrando sin ver Uuuu Chaaat Miren esto Oh no quedaba Esa fase Pensé que Se transformaba En Hulk ¿Qué? Con el salto infinito Me fue a la mierda Cuidado Espérenle un poco más Espérenle un poco más ¿Qué? ¿Qué? Salto rápido No le puedo hacer daño ¿Por qué? Bien Una vez Una vez ¿Qué le pasa? No puedo saltar No puedo saltar David 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 ¿Qué? Si no salto Y me quedo aquí No me mata No me mata Wow En serio No sabía Que no me mataba Si me quedaba acá Pobre David Victoria El último nivel normal Vamos chat La de Michael 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 ¿Se acabó? La de Michael Pero si soy pequeño No debería tocarme No debería tocarme Chicos Chicos Justo en el momento Más importante En la parte final Lento Lento Ya Ya Si Si normal Si normal Si normal Aunque tenga salto lento Igual puede pasar No Bien Salto lento otra vez Pero estoy preparada Para tu salto lento Papá Salto lento Superado Y vamos Gente Stormy ¿Qué les parece Si lo dejamos para otro video? Si 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 Yo ahorro Ahora saben que Ahorita no Para otro video Tu guapo Vamos mejor A un mejor nivel The Great Hall The Great Hall Versus el chat Saltos infinitos Vamos Chat 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 Vamos Vamos chicos 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 Con el chat Vamos a pasar esto Claro que si Una vez mas Una vez mas Vamos Logrando con el chat Tener el 100% Quería el 100% Vamos a tener el 100% Diría que el 100% No 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 puedo saltar No puedo saltar Se me acabo No funciona ahora Estamos muy cerca Estamos muy cerca muchachos Ahora si Vamos Chat Sacaba el juego Al máximo porcentaje Para los que no tenían fe GG GGS Crash vs el chat Al 100% A los que dudaron Si es posible terminar Crash Bandicoot Insane Trilogy vs el chat O en este caso Con el chat Pero Papo al revés Pero que hacen Vamos Ya Lo superamos El mapa al revés Locura Victoria magistral Se quedó guardada absolutamente todo Bueno guardamos aquí nuestro brillante progreso Lo demostramos Creo que el 60% Así lo hicimos todo Acabamos esto con Cortex Cortex Inverso Cortex inverso Pero Oloran el globo Gana el globo Chat Que guapo Otra cosa esta cámara Nada La de cerca se ve feo La de cerca se ve feo Igual puedo ver Así que no pasa nada No pasa nada Carajo Era la verde Lo sabía de memoria Pero si no fuera por eso Hubiera muerto ahí Es lo último Chat No me cae No me cae El verde dice que no me cae El verde dice juegue Soy pequeño Soy pequeño Oh no Soy invisible 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 y así le pego Chat Pa' que vean Al TV Yo Una más Una más Una más Una más Dale No puedo girar Atrás de mierda No Pégale Bien No ¡No! ¡Carajo! ¡Végale! ¡Se me quitó el giro justo en ese momento! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡No veo! Ese no era el verde, será morado No, empezaron con las cagadas Empezaron con las cagadas ¡Bien, bien, bien! Me acordé perfecto que ese era el verde ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Le di! Inversamente con el filtro rojo ¡Solo uno más! ¡Vamos, chat! ¡Por fin! Así rojo Con la cámara inversa, con Crash pequeño Y un filtro asqueroso ¡Se ha superado! Crash Bandicoot Insane Trilogy Pero, ¿verdad? Ese filtro es feo ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Se ganó! Crash.exe, ¿qué es esto? ¡Qué feo final! Al fin Al fin, gente Pues nada Segunda vez Si es posible terminar el juego Crash Bandicoot 1 Con efectos locos por el chat Un beso si les gustó Y hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por todo el apoyo, muchachos ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap